no soy nada yo intentando escribir con las patas hasta chugas le gana que no ha estudiado no la firme que te vea bien bonita la señora de lenguaje me ponía a hacer letras de cartas de cartas o rueditas así mi firma y de varias formas mejor caligrafía caligrafía que estudió recuerdan de un libro que decía método palmer hay una onda de plana que ayuda bastante cállese los detrás por favor aquí acá vamos de llegar a un acuerdo hemos descubierto que aquí no hay balastres aquí no hay ni polvazón ni nada primero nos vamos a callar todos vamos a escuchar hemos descubierto que acá no hay mudos ni balastres ni ripio ni nada lo otro lo que hemos descubierto que lo que aquí hay desorden mal posicionamiento ok aquí estamos como que esto fuera un partido de fútbol tenemos delantero que sería la vez y la alejandra el diablo y tenemos medios campos que sería la jocelyn la deis y este pey julio y los que son medianos y tenemos a los defensas que están atrás que serían así como chugar este la nadie así como anda ahorita la el sapo y la joana solo los de atrás de la cancha y el portero no vino ahora con la norma y la yo soy el árbitro medio campo no vos portero con la norma y con la avi a la banca la la y la americana la peña como medio campo lo que hemos descubierto de qué pues lo que hemos descubierto es que acá en el 4k y en todos los canales lo que tenemos es un desorden lo que tenemos que aprender a hacer de ahora en adelante es tratar de ordenarnos y que nadie esté atrás de nadie vamos a tratarlo de esa manera no porque no es lo mismo ahora no es lo mismo ser alto y estar escuchando a medias que estar escuchando claramente lo que se está hablando que nos abríamos verdad pero no había descubierto lo que yo he descubierto ahora porque por primera vez estuvimos la vez y la alejandra estuve yo estaba la nayel y estaba diablo y entonces estábamos en un en un consenso estábamos descubriendo qué está pasando acá entonces estamos tratando de entender lo que está hablando estábamos tratando de entender lo que está lo que estoy diciendo es que ahora si entendemos a los bichos que se quedan atrás y tal vez usted dice son unos que no hablen pero nosotros mismos somos los culpables por ejemplo nosotros nos pasamos para atrás pero si es una oportunidad una oportunidad así como la norma la norma que es pequeña yo le entendiera otro problema de traducción lo que dice la vez y cerrar los chicos vaya jajaja 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 no por eso porque a los detrás no nos dejan hablar a uno solo los de enfrente los de enfrente hay momentos en los que estamos adelante y si no hablamos porque no queremos participar de enfrente de agua como nada de tened cuidado que no estoy llevando al hospital soy responsable pero no de eso y cuando uno va a hablar así como la alejanda tiene la costumbre que no respeta el orden de los demás ella solo se mete y un solo así como el diablo sí me está haciendo lo correcto ya se me olvidó lo que le iba a decir fuera del lugar y mire aquí yo estaba así y mire ahorita yo me están haciendo como para atrás lo que le puedo decir ya no me empujan para adelante mi hijito primero le doy el paso dos peyes fuera del lugar dos peyes que todos supiéramos llevar el tiempo por ejemplo si yo estoy hablando nomás termino de hablar que caiga ella y eso se controla no levantar la mano y después hablando de eso mire y se mete a veces también cuando por ejemplo yo estoy así quieren opinar usted viene y me dice otra va pues si yo entonces lo que yo quería opinar vaya pero eso está bien es que está bien porque todos quieren opinar tal vez pero como no se va a ver con la gente más coherente así como el diablo alejandra pero como quiero hablar la vez y resalta más la voz de la vez y por los gritos feo o sea se hace el mismo desorden pero para que va a callar dice vaya pero el orden lo podemos controlar un poco más y todos están así porque lo que vimos el consenso que llegamos allá atrás es que los de adelante está en un tema y los de atrás están en otro tema prácticamente porque como no están entendiendo lo que está pasando aquí adelante entonces los de atrás están en su mundo ven pasar alguna cosita ven pasar alguna cosita y ahí se distraen y empiezan a hablar de eso tal vez uno los quiera involucrar también a la misma conversación al mismo tema que uno está hablando tal vez no los quieren que también se involucre a participar y tal vez están bien distraídos viendo tal vez así como ese hecho al viendo otra cosa platicando con el que está a la la imaginación de lo que están hablando delante y meter nuestras propias conclusiones entre nosotros porque de repente estamos aquí atrás o a veces medio opinar algo porque como no te dejan decir nada aunque sea una palabra o también a veces como unos bajitos y empiezan a perderse y ahí está correcto correcto pero mire qué orden se siente hasta cuando va así por ahora y va a usted y le pregunta a una persona qué opina usted o qué sabe usted de esta persona y entonces empieza a hablar por ejemplo si me pregunto a mí empiezo a hablar después porque la otra persona ve algo ya se mete cuando uno está explicando lo que ha visto entonces no deja terminar ajá tiene razón no entendí nada pero sí hay algo que todos tenemos como nuestro lugar entonces como no están ya sí sí pero lo vaya calmada 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 tranquila tranquila va en el cocinando las mujeres ya tienen su puesto y empieza desde este lado continuamos por allá y hasta la nayel y luego están las del enfrente va que la alejandra por eso aquí está la nayel y con la avi la norma la avi sentada su vida y habla no o la mona a veces su vida ya en la parte de arriba este y vos mentiras o si la vez y la alejandra y tal vez ya lo que tan cabal ahí por la pared va y después empiezan los hombres puño a llave hechos puño que son este adelante chugar este quien se pone a este lado julio franklin armando está enfrente el pollo y después vienen los altos que el sapo pey julio que están atrás el chele que está allá atrás todavía de último con el gran pescozón de 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 avestruz y chepe al último en una silla subido hasta el último entonces el desorden se hace entre este grupito de acá fíjense que yo estaba viendo el último el último cocinando el último cocinando que grabamos que era cuando este agua cuando fuimos a la llana vaya cuando cuando hubo un tiempo que nos estábamos acabando a la joana que la norma se puso así con sus moditos hay todas las cosas y entonces y yo viendo los vídeos y alcanzó a escuchar a un hombre que sólo y yo creo que era el sapo se escucha tan horrible pero tan horrible ese grito que supuestamente no todavía no pero ya casi pero es nada más solo por echar el en aquella la cizaña pero exagera porque como que estaba en otro mundo y escuchaba la emoción y después otra vez como que estaba perdido ese grito se escuchaba perdido pero le metía le metía exagerado ese grito o sea llegó un momento que a mí me asció la verdad y yo que yo iba a hablar de eso y quería descubrir si era este o era chepe porque uno porque el por el grito se escucha como que puede ser aquel el puñito a como echar la cizaña pues sí pero sólo con eso o sea es una echar cizaña echar cizaña es decir yo vi aquella con aquella aunque sea que no la ha visto ese es una echar cizaña